Los Pasos para una Lactancia Exitosa es un programa en línea que enseña el desarrollo del niño para extender la duración de la lactancia materna durante el primer año de vida del bebé. Este programa está aprobado para dos horas presenciales o dos créditos SERP. Los especialistas en lactancia luchan diariamente con los complejos problemas que hacen que las mujeres abandonen la lactancia materna. Muchos problemas contribuyen a la decisión de una mujer de comenzar y de continuar la lactancia materna. Sin embargo, una razón frecuente por la cual las mujeres dejan de amamantar es que no entienden el comportamiento normal de su bebé. Considere las conductas normales que las madres a menudo entienden mal y luego malinterpretan como un problema de lactancia materna. El recién nacido que no mira a la cara de su madre. El creciente llanto de un bebé de dos semanas de edad. El sueño inquieto del bebé de un mes. La distraída de cuatro meses de edad que parece no estar interesada en la lactancia materna. Y el comportamiento malhumorado a los nueve meses cuando la ansiedad ante los extraños se instala o cuando el bebé comienza a caminar. Las madres también pueden interpretar mal los cambios normales en su producción de leche materna como un problema de lactancia materna. Esta es la razón por la cual las nuevas madres necesitan una educación proactiva amigable con la familia sobre el desarrollo normal del niño y sobre los cambios normales en la producción de leche. El programa en línea de pasos para una lactancia exitosa sea divertido de ver, fácil de entender y listo para incorporarse a su trabajo con familias jóvenes. El uso de este material promoverá la lactancia materna, facilitará la relación entre padres e hijos y mejorará el bienestar de las madres, los bebés, las familias y las comunidades.